Este es posiblemente el peor día de mi vida Seguramente este nivel parta los mil intentos y además me lleve más de una hora de práctica Pero nosotros como marcamos la diferencia vamos a añadir algo más Y como podéis ver en el Extreme Demon Ahí está, efectivamente Vamos a tener detector de visión Así que mira como le doy al low detail por si acaso Así que espero que no me dé un jamacuco Voy a quitar al Tera Dustin, claro Y que sea lo que esto tenga que ser O sea, básicamente lo voy a pasar bastante Cojonudo, claro que sí, esto como es A ver, aquí voy a poner gema en cada momento que pueda dar un saltito Como ahí por ejemplo, puedo, puedo, puedo Esto va a empezar bien Din, don, din Dira, din, don De, din, da Mira por aquí, mira, mira, mira Es que Limbo no es solamente de memoria Limbo es, aparte de que da un porculo impresionante Es saber más o menos por donde hay que entrar los tamis y todas esas cosas O sea, mi reto aquí no va a ser literalmente hacer menos de mil intentos Porque eso va a ser imposible Pero al menos aguantar vivo durante un segundo Nah, esta seguramente sea la parte más fácil las cosas como son Vale, no tiene que ocurrir aquí porque como veis Es automático O sea, estoy dejando la hipbox puesta Pero aquí no está pasando absolutamente nada ¿Qué tengo que ir así? Nah, esto es imposible ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale colega, aquí es que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana Literalmente Porque como no sé ni a dónde tengo que ir Y a la hipbox tampoco es que ayude A ver, lo normal es que tú aquí Cuando vayas a jugar un nivel de este tipo Te das un vídeo para ver a dónde tienes que ir Pero claro Si lo haces pues no tiene gracia Y por eso me va a llevar 30.000 intentos más o menos Si te digo el miedo que me da ahora mismo Ver cuántos intentos llevo Que de hecho Vamos a parar un momento Le voy a dar aquí Y vamos a ir al siguiente attempt Y esto va a ser horrible Mejor lo vuelvo a ocultar A ver que cada click que llode Puede cambiar las plataformas O sea, esto es una locura ¿Qué es esto? O sea, me está diciendo Que todo el camino este Está literalmente chetado Por los trigger esos que van cambiando ¿No? Porque... Bueno, espérate a ver ¿Me cuelo por ahí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Supongo que eso va a dar un camino correcto ¿No? En lo que viene siendo este nivel Porque yo no creo que esto vaya a ser así tan Bueno, aquí tengo mucho espacio Mira, mira A decir verdad La única parte así de limbo Que me mola Bueno, única parte A ver, me gusta todo el nivel Pero realmente El height por el que yo tengo Es el final ¿No? La parte esa de las llaves La vamos a flipar Houston, tenemos un problema Creo que no tengo escapatoria Es que memorizar esto Es una paliza Os voy a enseñar con espeja Como es por ejemplo Esta parte, ¿vale? Que hay que ver vídeo Mira, este, este Este, este Y este Yo creo que ya por ahí Te tienes que colar O sea, esto Es increíble Vamos a seguir Que llevo un 20 solo Me, me, me Me sirve Aunque ahora que hago aquí No me jodas Que me tengo que Vale Acabo de hacerlo Ya no me va a salir más Ya no me va a salir más No, no, no Era justo lo que tenía que hacer Ay, no Ya no Ya no me va a salir más Y luego de más llegar Está este salto Ahí está Que es increíble Acabo de hacerlo Por favor Porque es que Esto, o sea Esto no me lo sé Me vi un vídeo hace mucho tiempo Pero claro Acuérdate De todo donde tienes que ir Cada click que tienes que dar Cada timing que tienes que hacer Esto es imposible Sal Sal, por favor Sal Sal de una vez Sal, por favor Eh, no sé que acaba de pasar Una repetición, por favor No sé que acaba de ocurrir ahí Pero he conseguido salir ¿Cómo? Ya me da igual O sea, vamos a seguir Por favor Gracias Porque esto se me está haciendo eterno No, hombre Tú vas probando Y ya lo que salga Que tenga que salir ¿Vale? Porque por ejemplo Aquí no tengo escapatoria Vale, pues voy para atrás Hay sitios en donde veo Que me puedo colar Pues nada Pues voy siguiendo Por aquí abajo Por ejemplo Por arriba Y ya está Ahí Que es esta parte Una tranquila ¿Verdad? Dime que sí Ahí hay un pad ¿Verdad? O sea, eso Si lo tocas te mueres ¿Verdad? Ah, no Mira, ves Siempre hay que sacar Algo bueno de todo esto Aunque hagas muchos intentos ¿Vale? Si tú eres un youtuber Y sabes Lo que conlleva Que tengas esta canción Evidentemente Sabes por donde voy ¿Verdad? Hostia, que me ahogo No, no me refería a eso Me refería al copyright No a que me estaba muriendo Vale, chavales Otra parte a la que voy a ir Literalmente a voleo Porque no sé que tengo que hacer Aquí, por ejemplo Si bajo, ¿dónde voy? Pues no sé Si hago aquí la hitbox Podéis ver que no Que no puedo entrar por ahí Si voy por aquí Tampoco tengo escapatoria Ahí está Mira, ves Y ya tú sigues Y abajo Ahí está Oh, araña Hostia, una parte de araña aquí Esto sí que va a ser muy divertido Me da la ironía Yo al final Mira, esto es por ley Si hay ahí una orbe En medio de dos pinchos Como os estoy señalando Es que hay que colarse por ahí El como ya no lo sé Pero lo que sé Es que nunca falla, ¿vale? Porque el camino ahí está Sería algo así Y luego Hostia Ah, vale, gracias Vale, aquí lo que hay que hacer Es detener, digamos Las estructuras se van moviendo Y tú las vas deteniendo Con unas orbes Que hay por aquí Por ejemplo, ves Esta que es de pausa Esta de aquí Pues está deteniendo Esto de aquí Y ya está Si tú quieres ir continuando Simplemente tendrás que volver a darle A una orbe Pero en este caso Yo creo que no nos va a hacer falta más, ¿verdad? Porque si le damos al azul Y seguimos por aquí Y ya está, ves, y esto ya no hay ningún Bueno, espérate Vale, chavales Ahora mismo se cumple La hora de grabación Porque yo si hago así Ahí podéis ver Una hora de grabación Y no llevo ni la mitad Pero voy a intentar hacerlo En dos horas Aunque sea Aunque la práctica yo Pues saldrá Pues una hora y media O lo que sea Porque voy haciendo pausas como esta También comentar Que a estas alturas Llevaré ya mil intentos Pero bueno Es lo que hay Es un nivel que como No le des mucha caña No te la prendas Pues evidentemente Te harás un 2, un 3% Yo no puedo ni hacerme en uno O sea que lo entiendo Salimos de aquí Vamos saliendo de aquí Salimos, salimos de esta parte Ahí está Venga va Una nueva ya Por favor No, venga Más sorbes Más sorbes Más sorbes Más sorbes Más sorbes Al menos esta parte Siempre lo mismo Porque es siempre Abajo Arriba Simplemente le das click Cuando no haya pinchos Nada, aquí vamos a ahorrar Intentos Aquí simplemente hay que dar Click, 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 click Y ya está Llegar por el medio Ahí está Y luego ya sería Por abajo Como estáis viendo ahí Y ya pues esta parte Sería algo así Y justo me lo acabo de hacer Ah vale Es que ahí Ah vale Pues ya está Ok Vamos ya al 52% Este es el ecuador Del nivel Chavales Voy al baño Porque es que llevo una hora Grabando y quiero mear Aquí da igual Que yo ponga hipboss O que no ponga absolutamente nada Porque literalmente No voy a saber Por donde tengo que ir Fíjate que lo tengo puesto Con ultra low detail Y aún así Me va pegando petardazos Cada vez Ahí está Ves que quieres cargar todo Y que quieres hacer un intento O sea menos mal Porque no me gustaría Llevar hora y media de práctica Y tener que reiniciar Por el mero hecho De no poder jugar esto Y aquí es que me están haciendo Literalmente un sándwich Vale chavales Ahí está mi instinto de supervivencia Ha conseguido pasar Vale ahora viene lo gracioso Aquí es básicamente Sabéis que el UFO Pues no está muy bien Que digamos en práctica Y aquí pues va a ser Para bien y para mal O sea que habrá Algún momento de mi vida En el que me vaya a quedar atascado Lo esté haciendo bien Y no vaya a salir esto Pues como debería Ahí está Yo pillo el mini Y ya por aquí Voy haciéndolo como a mí Me dé la gana La absolutamente gana Seguro que sale solo Vale bien Hemos pasado esta sección Ahora solamente nos queda Hacer este wave horrible Espero que esto sea Una parte más sencilla No, en serio Me está llevando muchísimo menos Por el mero hecho De que en práctica Hay muchos bugs Como que bueno El truco del Xeneng Y tal y cual Que sé que me están afectando aquí Y evidentemente Me está llevando menos De lo que debería ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Espérate Algo me está fallando Algo me está fallando En este juego Esto es increíble Pero se supone Que es este camino ¿No? O sea, yo Pego un salto Y voy por aquí Pero es que Esto dice Adiós Vale, vale He conseguido hacerlo Pero vamos Yo qué sé Me he quedado flipando Y aquí empieza luego Ya una parte Esta parte O sea Es el Betrayal of Fate 2023 Esta parte O te la sabes O no te la sabes Y para mí En cuanto a memoria Se refiere Creo que es lo más sencillo Que puede tener este nivel No me va a salir Nada más así en la vida Chavales A dos cachos más De mi parte Favorita Y el motivo Por el cual Hago este vídeo Las llaves Chavales Las humildes llaves ¿Cuáles nos tocarán? Yo creo que eso igualmente Hasta que no lleguemos A la última parte No se empieza a randomizar O sea La llave todavía No está decidida O sea Tú estate atento Porque a partir de aquí Ya nos vamos a aproximar Vamos a llegar ya Si paso eso ahí Si lo paso Que te digo yo que sí Ahí está Vale Aquí viene lo divertido Vale Hay que dar un último salto Ya estamos dentro Y como veis Se ha elegido La llave de abajo izquierda Entonces Lo que hay que hacer es Primero vamos a ver Cómo es el gameplay del Wave Vale Que como veis Es para abajo Arriba Para abajo Y luego aquí hay que hacer Un poco más de spam Porque esta parte Es mucho más complicada Que lo que viene siendo Todo lo anterior Y aquí vale Bueno Esto está totalmente randomizado Yo La gente me pregunta ¿Cómo Guitar se usa esto? Pues cuando se iluminen las llaves ¿Veis que se van iluminando? Vale Pues ahí Tú Sueltas Tú sueltas Y eliges la llave ¿Qué es lo que pasa? Que esto no se hace así Lo que hay que hacer Es mirar a las llaves Y usar tu visión periferial Para mirar el Wave Lo que es usar el 200% de tu poder Y ahí es donde entra El detector de visión Que mientras yo esté haciendo esa parte Solo miraré a las llaves Y con lo que me sobra de aquí Voy a estar mirando el Wave Atentos Creo que es La rosa Vamos a comprobarlo A ver Voy a ponerme en modo stream Vamos a ver Que ha pasado aquí Creo que es la rosa Creo que lo he visto bien Creo que no tiene ningún problema Vale Pero básicamente Hay que hacerlo así O sea Es mirar las llaves Y no el Wave Efectivamente O sea Se hace así Y bueno Luego la gente Que no puedo mirar las llaves La pierdo No sé qué Eso al final La madre que me parió Me parece mentira Que la parte Que menos me haya costado Ha sido el final Superó la barrera De los mil intentos Era lógico Una hora Tres mil y pico saltos En fin Me voy Ya está No voy a jugar Esto más O sea Que no No voy a jugar